Y la tercera, quiero presentar a nuestro conferencista, para finalizar mi intervención y poder arrancar este webinar, les quiero presentar a nuestra invitada, Lilial Bernis Jarmillo, profesional en psicología, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y realizó su posgrado en Sanlo Ocupacional en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Lilial, de su profesión, ha contribuido a mejorar el clima organizacional y la prevención de riesgo psicosocial en varias compañías y en este webinar, Lilial nos ayudará a dar respuesta, entre otras, las siguientes preguntas. ¿Qué es un programa de riesgo psicosocial? ¿Cuál es la importancia de la implementación del programa de riesgo psicosocial? ¿Cuál es la normatividad aplicable al factor de riesgo psicosocial? ¿Qué es la batería de riesgo psicosocial? ¿Y cómo definir los planes de intervención a nivel de riesgo psicosocial? Entonces, los dejo con Lilia y nuevamente bienvenidos. Adelante, Lilia. Buenas tardes para todos y todas. Levanten la mano si me escuchan bien. Buenas tardes para todos y todas. Las respuestas a qué es un programa de riesgo psicosocial. ¿Cuál es la importancia de su implementación? ¿Cuál es la normatividad que se aplica? ¿Qué es la batería de riesgo psicosocial? ¿Qué la componen? ¿Por qué se llama batería? ¿Y cómo definir los planes de intervención a nivel de riesgo psicosocial? Entonces, básicamente, cuando se mira, se mira qué vamos a hacer en esa, qué es la evaluación de riesgo psicosocial. El Ministerio de Trabajo y de Protección Social antes dictaminó, dio una serie de normas a las empresas de todos los sectores que deben cumplir en la realización de actividades con el fin de propender por el aumento, mejoramiento, bienestar en el trabajo y prevenir accidentes de trabajo, enfermedades y riesgos laborales. El riesgo psicosocial es un riesgo. Es un riesgo como todos los riesgos que vemos. Así están los riesgos de seguridad, el riesgo biomecánico, los riesgos químicos, etc. El riesgo psicosocial es un riesgo que está presente en toda actividad laboral. ¿Por qué? Porque el riesgo psicosocial involucra al hombre, a la persona. Y la persona, donde esté haciendo cualquier trabajo, tiene por sí misma, por el hecho de ser persona, una serie de riesgos. Todo eso sale de la resolución 2646 del 2008. Ahí, en esa resolución, es la parte legal que se debe cumplir. En ese documento, el Ministerio de Trabajo establece las disposiciones y define las responsabilidades para la identificación, evaluación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés ocupacional. Esta resolución señala que los factores psicosociales deben ser evaluados objetiva y subjetivamente, utilizando instrumentos que para el efecto hayan sido validados en el país. Esa parte de evaluación objetiva del riesgo psicosocial, a través de una encuesta donde uno revisa qué cosas tiene la empresa frente a los trabajadores, por decir algo. ¿Tienen un programa de seguridad y salud en el trabajo? ¿Tienen un programa de bienestar laboral? ¿Tienen un programa de capacitación? ¿Qué beneficios tienen las personas? ¿Cuál es el tipo de contratación? ¿Cómo es el programa de selección de personal? Esas cosas es la parte objetiva. Y la parte subjetiva, y como lo vamos a ver ahora en la batería, son preguntas, porque es que, ¿qué es lo que yo pienso frente al tema? En la batería siempre van a preguntar esa parte subjetiva. ¿Qué es lo que yo siento frente a cada una de las condiciones que me piden? Esa es la parte subjetiva. Generalmente hay dentro de las consideraciones legales, y como lo dice la resolución 2646 del 2008, la persona que debe hacer esa evaluación tiene que ser un psicólogo con postgrado de un salido ocupacional, con licencia vigente, emanada por la Secretaría de Salud. Cuando eso no exista porque la ciudad o la vereda o el sitio donde está operando la empresa es muy pequeño y no cuenta con una persona, entonces debe ser un psicólogo que tenga mínimo 100 horas de capacitación específica de factores de riesgo psicosocial. Entonces, digamos que esa es la consideración legal. No lo puede hacer cualquier persona, porque como dije, el riesgo psicosocial influye en la percepción que tiene la persona. Y la persona, y generalmente una de las disciplinas que mira y evalúa y estudia el comportamiento humano en la psicología. Por eso el ministerio considera que debe ser psicólogo con experiencia, con licencia vigente en salud ocupacional. Otra consideración legal, dice, oiga, se debe aplicar al 100% de los trabajadores que lleven más de seis meses laburando en la empresa. Trabajadores, llámese temporales, contratistas, todas aquellas personas. Aquí no me dice la modalidad de contratación, me dice a todas las personas que lleven más de seis meses laburando en la empresa. ¿Por qué? Porque esas personas ya tienen un conocimiento previo de las condiciones, han estado trabajando en la empresa, porque como vamos a ver ahorita en la parte de batería, me evalúan diferentes aspectos. Y esos diferentes aspectos tienen que ver, oiga, yo cómo me estoy sintiendo en el trabajo. Y una persona que lleve un día, dos días, dos tres días, pues no tiene ese conocimiento previo y no podría calificar ciertas cosas. Además que no está expuesto al riesgo. Entonces, pues en ese momento una persona que lleve dos o tres días, pues apenas ha comenzado a conocer la organización como tal. Bueno, generalmente, ¿cuál es la metodología que se utiliza? Acuérdese que la resolución 2646 del 2008 dice que se debe evaluar objetiva y subjetivamente los riesgos, el riesgo psicosocial. Generalmente se evalúa con la metodología de la triangulación. Como el riesgo psicosocial es un problema de abordaje multicausal, porque hay diferentes factores que nos pueden afectar a nosotros como personas, se utiliza siempre la actividad metodológica, donde una vez obtenida la información por diferentes fuentes, permite realizar un análisis de dicha información y establecer la relación entre los factores a analizar. Entonces, esa triada, esa triada está acá, entonces está la parte objetiva. Entonces, es donde se mira el contexto de la organización, cómo es la organización, qué tiene, qué procesos tiene la organización como tal. Como por ejemplo, los procesos de gestión humana, que ahí le decía yo, el proceso de capacitación, el programa de bienestar, el programa de capacitación, el programa de salud ocupacional, las condiciones sociodemográficas de la gente, qué tiene la empresa al respecto con las personas, qué tiene la organización. Esa es toda la parte objetiva del estudio. Viene toda la parte subjetiva, que como le decía, es lo que yo percibo. Puede que a mi compañero no le parezca, si a mí me preguntan, ¿su trabajo repetitivo? Yo puedo decir, a Lilia Jaramillo le parece que no, pero a Ana María, que está en mi lado y está haciendo el mismo trabajo, le parece que sí. Por eso es la percepción, es la subjetividad. Ahí entra toda la parte subjetiva y la evaluación subjetiva del riesgo. Acuérdense que estamos trabajando y estamos evaluando personas. No es como cuando hacemos una medición, una medición higiénica. Vamos a mirar los niveles de ruido acá. Entonces, ah, listo, aquí hay más de 85 decibeles. Entonces, sí o no, o sea, no es lo que a mí me parece. Ah, no, sí, parece que sí hay como más de 85 decibeles a la otra. No le puede parecer que es 65, no. En esa parte, en esa parte higiénica es objetiva la medición. En esta parte, como le preguntamos a la persona, ¿usted qué piensa? ¿A usted le parece repetitivo? ¿A usted le parece que el ruido de su trabajo es molesto? ¿Le parece que hay mucho calor en su sitio de trabajo? Estamos preguntando lo que a él le parece. Entonces, por eso es muy subjetivo. Y se miran, como vamos a ver en la batería, se miran todas las condiciones. Y lo que yo pienso y lo que siento frente a cada una de esas condiciones que me están preguntando. Y la tercera parte de la triada es mirar, oiga, ¿cómo esto que tiene la organización, que yo pienso, me puede afectar en mi salud? Entonces, ¿cómo eso se está reflejando en algunos aspectos míos de salud que podrían estar asociados a la sintomatología asociada al estrés? Podrían. Siempre digo podrían porque después de todo esto que hacemos es el diagnóstico general. Entonces, luego vamos a mirar, oiga, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué efectos ya tienen algunas personas? Y con el fin de todo, y como siempre, todo lo que se hace también en salud ocupacional es medidas preventivas. Tomar medidas preventivas para minimizar esos efectos. Si ya los tienen, intervenirlos. Y si no los tienen, hay que mirar qué hacer frente a eso. ¿Qué instrumentos se utilizan? Entonces, este es el cuestionario único que se usa y está dado por lo que hizo el Ministerio de Trabajo junto con la Universidad Javeriana. El Ministerio de Trabajo se unió a la Universidad Javeriana y determinó un instrumento que es la batería de evaluación de riesgo psicosocial. Es el único instrumento válido en Colombia para hacerlo. No hay nada más. Hay dos tipos de cuestionarios, que es cuestionarios intralaborales forma A y cuestionario intralaborales forma B. Entonces, el forma A, entonces, tiene todo lo referente a, se aplica al grupo de gente administrativo que ocupan cargos en la empresa a nivel administrativo, auxiliares, técnicos, profesionales, jefes, supervisores, gerentes. Esta es la forma A, la que se aplica. Y la forma B se aplica a aquellos cargos operativos, operadores de maquinaria, ese tipo de cargos se aplica a la forma B. Lo único que cambia en estos dos, los únicos que cambian en estos dos formatos es el intralaboral. Lo que es la ficha de datos. A ver, la batería se compone de la ficha de datos generales, la parte de evaluación intralaboral, la parte extralaboral y la parte de sintomatología asociada al estrés. De estos formatos, los únicos, en forma A y forma B, lo único que cambia es el intralaboral, la parte intralaboral, porque la parte, datos generales son los mismos, extralaborales es el mismo cuestionario y sintomatología asociada al estrés es el mismo formulario. Aquí cambian algunos aspectos en intralaborales, pues por el tipo de labor que se realiza, pero el resto, los dos son iguales. También está, y la primera parte que se debe hacer, y lo vamos a ver ahorita en el proceso, como se hace la, la, como se debe aplicar la encuesta, es el consentimiento informado. Y el consentimiento informado es un documento que todas las personas deben firmar, en el cual se le dice que se hace una, una sensibilización que la gente conoce para que van a ser, para, porque están siendo evaluados, que conocen qué van a hacer con sus resultados y que están de acuerdo en participar. Porque este, la evaluación de riesgo psicosocial es totalmente voluntaria. Si la gente no quiere, no participa. Ahí se puede hacer también de manera virtual, siempre y cuando el riesgo psicosocial, digamos, en el momento que uno aplique, esté controlada la situación. Es exactamente igual, simplemente que no se utilice el papel, si no se utiliza un aplicativo que tiene exactamente las mismas preguntas que las encuestas elaboradas por el Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana. Son exactamente las mismas preguntas, simplemente que se hace de manera virtual. ¿Qué se espera de los resultados? O sea, vuelvo a decir, acuérdese que miramos la triada metodológica. Está la parte objetiva, qué tiene la organización, la parte subjetiva, qué piensa la persona, y listo, los efectos que uno u otro pueden ocasionar si eso no está concatenado, si eso no está bien, bien socializado, bien interiorizado por parte de los trabajadores. Entonces, ¿qué se espera de los resultados? Identificar los factores de riesgo psicosocial a los que se encuentran expuestos los trabajadores de acuerdo a sus actividades económicas y oficios. Aquí en esta parte es mirar, acuérdese los dos tipos de batería, entonces la forma A y la forma B. Entonces, la forma B va a tener para esa característica de oficios muy operativos, la forma A para característica de oficios más administrativos. Y se mira cuáles son los factores de riesgo que pueden estar presentes más en cada uno por el tipo de actividad que se realiza. Los resultados permitirán cualificar los procesos de evaluación de factores de riesgo psicosocial y contar con información que permita focalizar programas, planes y acciones dirigidos a la prevención y control. Entonces, tenemos los resultados y miramos a ver dónde, en qué grupo y qué cosas son las que están afectando más a las personas. Entonces, ¿qué cosas están afectando más a las personas? Es la demanda de trabajo, son las relaciones sociales en el trabajo, es la recompensa, es el control del trabajo. Entonces, esos son los dominios que se evalúan en la batería de riesgo psicosocial. Y mirar qué cosas o serán los factores extralaborales los que están pesando más y que están generando sintomatología social al estrés. Entonces, ¿cuál de esos? Lo interno, lo externo o mis características de personalidad, las características del trabajador están afectando y están haciendo que ese desarrollo, que se desarrolle unas enfermedades asociadas al estrés. ¿Cuáles son las etapas generales? Entonces, primero, la presentación general del estudio. Luego, la reunión, la sensibilización del grupo. Acuérdense que yo les decía, la sensibilización del grupo está, les presentamos que es la resolución 2646 del 2008, porque fue creada, qué son los factores intralaborales, qué son los factores extralaborales, las características de personalidad que pueden estar afectando esas dos condiciones. Y se les presenta el consentimiento informado. En el consentimiento informado se dice, listo, este es el consentimiento informado. Usted, ahí dice que se le dio la información, que la persona sabe de qué se trata la resolución 2646 del 2008, que conoce que sus datos y resultados van a ser manejados totalmente confidenciales. Tal como se protege la historia clínica de las personas, se hace esto. Se protege las encuestas. Las encuestas no son de la empresa. Las empresas no las pueden tener. Las empresas no las pueden, ah, muestro un momentico, tabúlémelas y devuélvemelas. No, la custodia la hace la psicóloga que aplica la encuesta. Así como el médico, la EPS que guarda la historia clínica y solo con una autorización por escrito de la persona le puede dar los resultados, exactamente sucede con las encuestas. Las encuestas no son de la empresa ni del trabajador. Cada vez que la ARL solicite un resultado, ellos mandan la comunicación o la EPS manda la comunicación y transferimos la custodia previa, autorización por parte del trabajador de ese hecho. Entonces, ahí en esa reunión de sensibilización, uno les cuenta absolutamente todo y se entrega el formato de consentimiento informado. Todas las personas lo deben firmar. Si yo no quiero participar porque digo que no, que no quiero participar, simplemente en ese consentimiento informado donde se dice que sí quiero participar y que doy mi firma para la constancia, que ya me han explicado todas las cosas, que entiendo que todos los resultados van a ser utilizados desde salud ocupacional, pero no quiero participar. Entonces, yo firmo la fecha y todo y digo, Lilia Jaramillo no quiere participar y firma, que no quiere participar. Como les dije, este es el único documento que queda en la empresa. Entonces, si pasados dos, tres, cuatro meses, la persona de la empresa presentar una sintomatología asociada al estrés, la EPS o la ARL, entonces va a decir, a ver, espera, empresa, présteme los resultados de esta persona porque ya le ha tenido que tener el consentimiento informado y la empresa va a decir, ah, Lilia Jaramillo en esa fecha dijo que no, que no le interesaba participar. Entonces, con ese documento la empresa salva cualquier responsabilidad frente al hecho, cualquiera. Luego de diligenciar la encuesta, se recogen las encuestas, se tabula la información, se hace un análisis y se entrega un informe general a la empresa. El informe general nunca dice qué personas son. Es que Juanito dijo esto, Camilo dijo esto. No, se entrega un informe general donde se describe cómo hizo, qué metodología aplicó y los resultados de cada área grande. Entonces, digamos, dice intralaboral, cómo está en intralaboral, en los riesgos intralaborales. Entonces, alto, medio, bajo. Luego, en sus dominios correspondientes, cómo está alto, medio, bajo. Y sus condiciones y las dimensiones de cada uno de esos dominios para identificar más claramente dónde es que puede estar el problema. Por decir algo, en relaciones sociales en el trabajo. Entonces, cuando uno empieza a discriminar, discriminar, entonces uno dice, ah, en el dominio, en el dominio, relaciones sociales en el trabajo, en la condición característica de liderazgo que hace referencia al jefe, ahí es donde hay problema. Entonces, espera un momentico. Miremos un momentico que el jefe parece que no está relacionándose muy adecuadamente con sus subordinados. Miremos cómo reforzamos al jefe. Miremos cómo esas cosas, uno las va y uno sabe en la encuesta, si las personas responden acertadamente, con toda tranquilidad y con toda sinceridad, ahí salen esas cosas. Y uno puede identificar claramente dónde está el problema. Bueno, entonces ya ese es el informe general que se le entrega a la empresa. Y donde se le dice cómo va a intervenir el riesgo. Entonces dice, sus niveles de estrés están así y así, y usted debe hacer esto y esto y esto para intervenir, para intervenirlos, para manejarlos. Entonces, ya generalmente los riesgos psicosociales siempre se manejan. Y como gestión de riesgo siempre aparecen en el nivel de control administrativo o control en el individuo. No más. No más. No hay ni sustitución, ni eliminación, ni intervención de ingeniería. Algunas, otra información que uno por ética profesional también lo hace, y es mirar los casos, qué casos probables. Los casos probables y eso solo se maneja con salud ocupacional. Porque uno sí sabe ahí y puede intervenir qué personas pueden estar inicialmente como casos probables de sintomatología social, estrés. Entonces, uno mira qué personas ya podrían estar afectadas. Siempre pongo podrían, porque recordemos que este riesgo es multicausal. Entonces, podrían. Entonces, uno empieza a identificar a esas personas y mira en qué parte, qué persona puede ser y qué persona podría estar ya presentando alguna sintomatología. Y se trabaja médico, psicólogo y organización para ver un poquito y para profundizar más ese caso. Entonces, uno ahí empieza a mirar qué va a hacer, cómo va a tratar a esa persona. Entonces, médico, psicólogo, organización, el individuo, que él primero, la persona siempre tiene que dar su autorización para querer participar en esa intervención. Entonces, ¿cómo se define el plan de intervención? Entonces, si sabemos que un programa es la forma sistemática permanente de recoger datos para analizarlos e interpretarlos y que esto nos permite identificar, cuantificar, monitorear, intervenir y hacer seguimiento de los factores de riesgo que puedan generar la enfermedad profesional y de los trabajadores, aquí nosotros vemos que lo primero que hicimos fue mirar una partecita, una fuente de información que es los resultados de esa evaluación. Esa es una primera fuente de información. Si nosotros tenemos un plan, si definimos un plan de intervención, entonces decimos, oiga, el plan, el programa de riesgo psicosocial, lo primero que tiene que hacer es mirar cuáles son las fuentes, cuáles son las fuentes de donde yo puedo sacar información. Entonces, la primera es, claro, el diagnóstico de riesgo psicosocial, listo, que es la que nos va a mirar, oiga, qué aspectos intralaborales, qué aspectos extralaborales y qué aspectos individuales están afectando o no, podrían estar afectando la salud de los trabajadores. Que en últimas este es, digamos, el objetivo de toda, de cualquier medida y de cualquier plan que se siga, el beneficio de la salud de los trabajadores. Entonces, listo, yo ya tengo un programa que mide eso. Luego miro otras fuentes de información. Entonces, miramos ausentismo, listo, cómo está ese ausentismo de esa persona que podría estar afectada, cómo está ese ausentismo. Cómo están los niveles, la evaluación de desempeño. Cómo ha sido manejado eso. Cómo están sus estilos de afrontamiento. Qué medidas, qué herramientas, qué mecanismos usa esa persona para afrontar sus dificultades. Y generalmente, entonces, en la definición del plan de intervención, entra este como el primer diagnóstico, donde uno dice, intervengamos en, ah, salió muy alto la parte intralaboral. O sea, parece que hay algún problema en demandas del trabajo. Miremos en las condiciones del trabajo. ¿Será que hay mucho ruido? ¿La gente se queja de todos los aspectos de seguridad? Entonces, miremos cómo está el sistema general de seguridad y salud. Miremos seguridad y salud en el trabajo. Revisemos un poquito todas las partes de inspecciones de seguridad. Cómo están los elementos de protección personal. Todo eso entra acá también, en las demandas del trabajo. No, porque esa parte, todo esto es un sistema. Y puede que a mí me duela mucho la cabeza porque hay mucho ruido, pero no tengo ningún elemento de protección personal. Y como en la parte individual me dijeron, sí, el ruido en mi trabajo es molesto. Yo digo que sí y que puedo estar afectada. Pues ahí va a salir un riesgo alto. O puede ser en la parte intralaboral, control sobre el trabajo. ¿Qué tanta autonomía tengo yo sobre las cosas que hago? ¿Qué tanto puedo cambiar mi trabajo? ¿Qué tanto, qué tanta posibilidad de desarrollo me ofrece la empresa? Entonces, todo eso aplica para definir, oiga, ¿qué hacemos? Hagamos un estudio de puestos de trabajo. Hagamos capacitación. De pronto el problema es capacitación de la gente. Entonces, acá en la parte extralaboral, la situación del grupo económico no está muy mal. A veces no es solamente lo que ganamos, sino cómo administramos ese dinero. Entonces, uno tiene que mirar esas cosas. Y de acuerdo a esos resultados, uno define el plan de intervención. Yo les decía, siempre en el riesgo psicosocial, lo más común es que uno haga control administrativo y en el individuo. No hay más, ¿sí? Porque no hay eliminación, sustitución. No. Generalmente, lo que uno trabaja en el plan de intervención es a nivel de control administrativo y en el individuo, no más. Porque hay características y cosas, porque estamos trabajando con personas, con personas. No se nos olvide, con personas. Toda esta parte de definición del plan de intervención son cosas que uno puede manejar dentro de la organización. Entonces, uno revisó un poquito, oiga, ¿cómo está? Hay una política clara para prevención del acoso laboral. Acuérdense que el acoso laboral nos produce estrés. Hay actividades de sensibilización sobre acoso laboral y sus consecuencias. La empresa también puede hacer actividades educativas y formativas con los trabajadores con el objeto de modificar actitudes o respuestas. Puede también establecer procedimientos para denunciar hechos constitutivos de acoso laboral. Puede fomentar hacer planes, actividades que fomenten el apoyo entre los miembros del trabajo y eso activa el trabajo en equipo. Puede también fomentar la claridad y la transparencia del trabajo. Puede facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral. Esa es la parte extralaboral. Digamos que mire que hay muchas cosas, pero todo eso sale de los resultados, de lo que nos arroje esa batería. Y se llama batería porque, como les dije, tiene, mira, una parte intralaboral, otra parte extralaboral y otra parte individual. Son tres encuestas que generalmente se aplican. Por eso se llama batería. Entonces, mire que de estos planes de intervención, pues, nos basamos en eso y decimos, listo, ya tenemos el primer macro, que es lo general, cómo estamos en la organización con respecto al riesgo psicosocial. Entonces, empecemos a mirar. Es más fácil siempre para la organización trabajar lo intralaboral, porque depende directamente de la empresa. Entonces, oiga, vamos a hacer un análisis de puesto de trabajo, listo. Hagamos el análisis de puesto de trabajo mirando a ver si es que hay mucha, el trabajo es muy repetitivo. Miremos qué posibilidad tenemos de intercambiar la gente de un puesto a otro para cuando un trabajo es muy repetitivo y muy monótono. Eso genera desinterés y una cantidad de situaciones emocionales en la gente. Entonces, lo que se dice ahí, esperemos, es muy monótono. Entonces, miremos qué otras actividades, cómo enriquecemos el cargo previo a un análisis de puesto de trabajo. Ahí nos da también qué tanta autonomía o no puede tener la persona. Hay cargos que definitivamente no pueden tener ningún nivel de autonomía porque deben cumplir ciertos procesos muy estandarizados. Y si no se hace así, puede afectar la calidad del producto o del servicio. Entonces, hay cosas, pero si uno lo que puede hacer es tratar de rotar puestos. Digamos, en toda esta parte es más control administrativo. En esta parte extralaboral es más parte, aunque influye también la parte organizacional, también porque uno aquí puede trabajar cosas con la caja de compensación para llevarle cosas a la familia, para capacitar a otros miembros de la familia, que puedan ayudar un poquito al trabajador para que mejore su ingreso familiar, que la gente se prepare a través del SENA. Esas cosas, uno también, con cosas de acá, puede afectar positivamente esta parte extralaboral. Aunque de todas formas esta extralaboral nos afecta. Porque un trabajador que llegue, que tenga problemas económicos, que tenga deudas excesivas, que todo va a llegar aquí con esos problemas, llegan a la empresa a cobrarle, llamadas a toda hora a cobrarle, no va a rendir igual. O sea, estos factores también alteran esto. Así como a veces nos llevamos problemas de la empresa para la casa, estos también afectan. Esto porque nosotros somos un ser no más, individual. Entonces, que no podemos dejar ni el corazón. Aquí, en los riesgos psicosociales, si en una empresa hay mucho ruido, entonces a los trabajadores les ponemos tapabodidos. Si nos pueden caer objetos en la cabeza, nos ponen casco. Si hay muchos gases y vapor, nos ponen tapabocas. En el riesgo psicosocial, pues todavía no han inventado ni un protector del corazón, ni un escudo para las emociones. Entonces, por eso es un poquito más, digamos, no complicado, sino no es tan visible el manejo de los riesgos psicosociales en la organización. Entonces, sin embargo, pues hay que evaluarlos, mirarlos, conocerlos. Entonces, yo conozco que hay cosas intralaborales, miremos en qué cosas podemos mejorarlas. Hay cosas intralaborales, miremos a ver con una orientación al trabajador cómo ayudamos un poquito para que mejore esa condición o que definitivamente acepte y trabaje, porque igual también puede estar muerte de un familiar o algo, pues afecta, lo afecta emocionalmente y afecta su parte laboral. Pero son cosas que uno puede en un momento dado tener unos programas al interior de la organización para atenderlo, para escucharlo, para escuchar al trabajador. A veces la gente solamente necesita ser escuchada ya y ya mejora. Y claro, hay aspectos de la personalidad de todos nosotros que nos afecten más unas cosas que otras. Podemos tener el mismo jefe, el mismo trabajo y ante una indicación de trabajo, algunas personas lo toman todo como si fuera una ofensa personal y otras personas lo toman más tranquilamente y hacen las cosas. Ante un, haga tal cosa, algunos actúan asertivamente y preguntan para cuándo es la tarea, qué es lo que requiere. Mire, yo no entendí tal cosa y no me voy con el problema a mi casa. No es que el jefe me dijo que tenía que hacer, pero yo no le entendí las cosas y yo no sé qué voy a hacer y pasa toda una noche terrible, no duerme nada. Llega al sitio de trabajo y otra vez, pero ¿a qué hora le voy a entregar? Y si yo no entendí, en lugar de haber tenido una actitud más asertiva y preguntar exactamente qué es lo que quiere, para qué es, para cuándo, qué necesito. Entonces, si uno toma una actitud diferente, se evitaría una cantidad de problemas y de estrés, de gastritis y de, etcétera, problemas de riesgo psicosocial. Eso es nuestra presentación, las generalidades, las generalidades del riesgo psicosocial y todo lo que íbamos a ver hoy. No sé si tienen preguntas. Sí, Lilia, por favor, ¿me confirmas para iniciar con las preguntas? Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Sí, ya podemos comenzar con las preguntas. Ah, bueno. La primera pregunta es de Cindy Hernández, de la empresa CISO. Tiene la siguiente consulta. ¿Cada cuánto se debe realizar la medición de riesgo psicosocial? Generalmente, en la resolución 2646 del 2008, dice que sí, si al hacer el primer diagnóstico y hacer las actividades que uno dice, si al hacer el primer diagnóstico sale bajo el nivel de estrés, se puede repetir cada dos años, cada dos años, si es bajo. Si es alto, se debe hacer las actividades que se proponen alternativas de intervención y se debe hacer cada año. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de David, de la Universidad Uniclaretiana. ¿Se debe considerar el personal contratista para la evaluación de riesgo psicosocial? Sí, se debe considerar. Yo les dije, si llevan más de seis meses trabajando en la empresa, no importa el tipo de contratación, se debe evaluar. Ok, la siguiente pregunta es de Luis Ramírez, de la empresa FEBOR. Para realizar el cuestionario de batería psicosocial de forma habitual en una empresa, ¿la aplicación se encuentra disponible para todas las empresas o cómo funciona esto? Pues digamos que la plataforma nuestra se encuentra disponible para todas las empresas. Igual en el momento que se haga, pues se hace en diferentes, digamos que se usa sobre todo a nivel nacional. Entonces, están en diferentes sitios y se hace y la persona puede ingresar siempre y cuando, digamos que uno le dé, se habilite la aplicación. Uno tiene que habilitar la aplicación de acuerdo a la empresa. Cuando la empresa requiere el servicio y ha solicitado el servicio conciso, entonces pues lo tenemos y lo activamos para cuando la empresa lo requiera. La siguiente pregunta es de Elizabeth Cadavid, de la Universidad Autónoma. Si las encuestas se hacen virtuales, ¿cómo sería la custodia de las mismas? La custodia, nosotros llegamos, eso llega a una base de datos nuestra. Y ahí la tenemos. Digamos que en lugar de tenerla física, se tiene digital, pero la tenemos nosotros. La siguiente pregunta. La realiza Luis Ramírez de la empresa FEOR. ¿Qué requisitos debemos tener para que las empresas puedan contar con una batería realizada por la universidad y por el Ministerio Social? Por favor, ¿me la repites? ¿Qué requisitos debemos tener para que las empresas puedan contar con la batería realizada por la universidad y el Ministerio Social? ¿No es clara la pregunta? La batería es la que está establecida, es la que yo les mostré. Esa es la batería. Digamos que el requisito que debe tener la empresa es simplemente buscar una entidad seria que les proporcione la batería que es y la aplique la que es. Ok, la siguiente pregunta es de Milena Patricia. Si es obligación de los trabajadores participar en seguridad y salud en el trabajo, ¿no es obligatorio también su participación en la encuesta? La resolución es clara en eso, por eso se firma el consentimiento informado. Y es que, como ahí preguntan algunas cosas que son, que podrían, y que si uno mira en nuestra Constitución, podrían estar afectando su intimidad personal y laboral, por eso es que la encuesta dice que es voluntario. Por eso es voluntario, porque hay algunos aspectos que la gente podría decir que pueden afectar su intimidad. Vamos con la pregunta de Alexandra Lesnes de Ciso. Buenas tardes. Si una persona es incapacitada por estrés e internamente se sabe que es producto del trabajo, ¿esto se debe reportar como accidente de trabajo? ¿O enfermedad común? A ver, debe ser reportada como enfermedad común todavía. Y la EPS debe llevar una historia, debe registrarla. Y si la empresa sabe que ya es por trabajo, la empresa debe enviar a la persona a evaluación de enfermedad laboral por riesgo psicosocial, por estrés laboral, porque el estrés laboral desde el 2006 ya es considerado una enfermedad profesional. Pero entonces, así como cuando uno dice, no, pero es que la EPS lo sigue tratando y de pronto dan con el médico que ni siquiera les pregunta qué actividad tienen ni nada, entonces, cuando, si yo como empresa me doy cuenta que eso es más de trabajo, yo debo direccionarlo a que me le hagan una valoración por medicina laboral. Ok, hay una pregunta de Tatiana Correa de la empresa Alarmar Limitada y ella dice, ¿Para la aplicación se requiere la especialización en seguridad, bueno, cursos certificados? Es que no está en cara la pregunta. Me pregunto, ¿para la intervención individual con aquellas personas que tienen presencia alta de riesgo, también con los cursos ya es válido o para ello se necesita el especialista? Para intervenir ya la persona, ya generalmente uno lo hace a través de salud laboral de la ARL o la EPS, psicólogo, psiquiatra, lo que necesite. Uno no hace ese tipo de intervención ya tan específica. Cuando una persona ya presenta la sintomatología y ya está como diagnosticada, no. O sea, lo primero que uno hace es con los resultados decir los casos probables y uno mira médico, psicólogo, organización, ya determina ese grupo interdisciplinario, mira, y definitivamente determina es mejor que se vaya ya para la ARL o definitivamente sí se puede manejar acá con algunos talleres y demás de acuerdo al grado en que uno vea que ya la persona está afectada. Gracias, Lidia. La siguiente pregunta es de Cindy Hernández de la empresa CISO. ¿Cuál sería el alcance de la empresa de servicios temporal con sus personas en misión frente al tema riesgo psicosocial? A ver, las empresas temporales deben unirse, o sea, como eso debe hacerse a nivel nacional, todas las empresas públicas y privadas, generalmente se maneja como se manejan los riesgos. Y es que el dueño del riesgo es la empresa usuaria. Entonces, la empresa usuaria generalmente va a tener siempre el problema de decir, listo, pero ¿quién cubre los gastos? Entonces, generalmente es un acuerdo entre la usuaria y la temporal, pero generalmente la dueña del riesgo es la empresa, pero siempre va a estar, ¿quién es el dueño del riesgo? La usuaria. Pero, ¿de quién son los trabajadores de la temporal? Entonces, generalmente yo sí, siempre digo, lleguen a una conciliación, pero se debe hacer en el momento que la empresa hace su evaluación. La empresa como tal, la empresa usuaria hace su evaluación, debe cobijar a todos sus trabajadores. Gracias, Lili. La siguiente pregunta es de Marilena Villada, de la empresa Cedial. Si una persona en un nivel alto de estrés, la empresa levanta un plan de intervención profesional, pero esta persona continúa con el riesgo, ¿qué procedimiento se debe seguir? O sea, si ya se determinó que tiene unos altos niveles de estrés laboral, ya lo vio el médico, psicólogo, organización, ya definitivamente hay que remitirlo a una evaluación por medicina laboral, por la ARL, por medicina, psiquiatría, psicología laboral, y determinar en qué medida eso que le está presentando es incapacitante y se maneja como cualquier otra patología. Pero, digamos, si ya ha pasado todos los filtros y se determina que definitivamente está, ya hay que definirlo por ARL, por enfermedad profesional. Ok, nos pregunta José Wilson Vázquez, de la empresa MISI, que si para la aplicación de la batería se necesita que sea realizada por un especialista. La resolución 2646 del 2008 lo dice, tiene que ser aplicada por un experto psicólogo que tenga la licencia en salud ocupacional. ¿Por qué? Porque en el proceso mismo de la aplicación surgen dudas. Entonces uno igual las aclara, al igual, al ser una persona externa de la organización, las personas contestan más tranquilamente, porque ahí hay cosas que preguntan de la organización y todo. Y si yo se la doy a la jefe de talento humano, yo no voy a tener la total tranquilidad de que ella sí la va a guardar la custodia, que no se la va a mostrar, si ella hace parte de la organización. Por eso fue que a las ARL les prohibieron aplicar la encuesta, porque no podían ser juez y parte, y menos la organización con la psicóloga interna puede aplicarla, porque podría tener esa dificultad en que la gente pueda responder lo más tranquilamente posible, frente a todo lo que se le pregunta ahí. Por eso es que se pide que sea un psicólogo con especialización. Desde el principio, porque es todo el proceso, no es una partecita nomás, sino es todo el proceso de evaluación. Ok. Cindy Hernández de Asísa nos pregunta, si la empresa no realiza intervención de riesgo psicosocial, ¿qué pasaría? Puede ser multada. Inicialmente lo que va el Ministerio de Trabajo a revisar es, listo, hizo la aplicación de la encuesta, ¿cuándo la hizo? ¿Qué planes, qué alternativas de intervención tienen? ¿Y cómo va el desarrollo de esos planes de intervención? ¿Qué se ha hecho? Si la empresa no ha hecho sino solo la evaluación, puede tener multas. Eso le puede acarrear multas. Además, no le sirve de nada. O sea, este tipo de cosas siempre debemos tratar de sacarle el mejor provecho. Y es que si yo sé, ya hice el estudio, ya sé qué cosas, ya es más fácil intervenir. O sea, si me dicen, oiga, es que debo hacer unas capacitaciones para reforzar las habilidades de supervisión del grupo de supervisores, las habilidades de liderazgo del grupo de supervisores. Es más fácil. Yo digo, listo, venga, la ARR me puede colaborar con esto, con estas capacitaciones y todo. O sea, ahí, cuando yo ya he hecho todo un trabajo y tengo, oiga, ¿qué debo hacer? Lo más fácil es que haga algo. Porque eso, si no lo hace, le acarrea multas. Le acarrea multas tanto no hacerla, la encuesta, como hacerla y no hacer nada del plan de intervención que se ha propuesto de acuerdo a los resultados. Igualito le acarrea multas. Alexandra Lesmes, de CISO, nos pregunta, ¿después de qué vence el periodo de custodia de las encuestas? ¿Qué se debe hacer con ellas? Generalmente, el periodo de custodia es un año. Se eliminan, pero se guarda su tabulación por si en algún momento se requiere la ARL en algún proceso de calificación de enfermedad laboral requiere algún resultado. Bueno, Hasblady Alvaracín de la empresa CMD CIPLAS, pues nos quiere hacer una aclaración, pues, para que tú me digas si es así. Ella dice que la resolución 2646, artículo 12, menciona que se debe realizar anual lo de la calificación de la encuesta, del estudio, del estudio psicosocial, sin importar el resultado de la calificación. Entonces, tú nos mencionabas que cuando no estaba, cuando daba, pues, una buena calificación se podía hacer cada dos años, que eso sería según qué, que se pueda hacer así según dos años y en este artículo dice que es cada año. A ver, yo ahorita, o sea, eso está en la resolución, lo que yo te dije de los dos años, si la evaluación, si la calificación ha sido baja, esa está en la resolución. En ese momento, tendría que revisar y decir qué artículo dice ahí, pero ese que dice que cada año se debe hacer, después en un parágrafo dice algo al respecto, al respecto de lo que yo estoy diciendo, que son, si su calificación es muy baja, puede hacerlo cada dos años. Eso lo dice la resolución. Ok. Nos pregunta José Wilson Vázquez, ¿es cierto que el psicólogo debe estar inscrito a una IPS o puede ser un psicólogo independiente? Generalmente, puede ser un psicólogo independiente, simplemente que tiene que estar pagando su seguridad social. Bueno, Lilia, muchísimas gracias con esta pregunta. Hemos terminado, hemos terminado pues la sesión de preguntas. No sé si quieras agregar algo más. No, muchísimas gracias por la participación y la atención. Y vamos a revisar lo de los dos años y el una y el año. Gracias. Muchas gracias, Lilia, a ti. Gracias. Les agradecemos a todos su asistencia y participación. Esperamos haber cumplido con sus expectativas. Los invito a que por favor nos contesten la encuesta, que a más tardar se las estaremos enviando el día de mañana. Como ustedes saben, para nosotros es muy importante conocer su opinión, ya que esto nos permite conocer qué hacemos bien y ajustar aquellas áreas de oportunidad. Les recuerdo que el video de este webinar lo estaremos publicando en nuestra página web www.kawad.net en la pestaña Seminarios y estará disponible a partir del próximo martes 26 de julio. Muy pronto estaremos enviando las invitaciones para nuestro próximo webinar abierto del mes de agosto. Nuevamente agradecemos asistencia y participación y que tengan todos una feliz tarde.